esta semana en la promesa petra acomoda al padre camilo en una habitación del servicio será el mismo cura quien pida a petra que no delate la presencia de lope en las cocinas mientras tanto los marqueses anuncian una cena con los duques de los infantes y los duques de belmonte cuyo hijo mayor juan luis parece del agrado de leonor mauro se entera de este interés y tiene que sobreponerse a sus celos cruz azuza el acercamiento de jimena y manuel pero éste se muestra reticente y se sincera con jana confesándole a la joven lo mucho que le gusta pero ella termina rechazándole a su vez salvador el amigo de lope que lo va a sustituir como la callo llega a la promesa encandilando a maría fernández y convenciendo a rómulo de su valía jana sigue buscando el ejemplar del quijote concurró con la ayuda de una nueva pista que le proporciona pía su cercanía con él lleva a decidir confesarle que ella es su hermana entre tanto petra no se resigna que el padre camilo se marche de la promesa y cree haber dado con la forma de disuadirlo en su afán de facilitarle a jimena un acercamiento sentimental a manuel cruz le propone un primer paso para ganarse la confianza de él curro empieza a perder la esperanza de encontrar el valioso ejemplar del quijote que su tía lo animó a buscar pero cuando empieza a pensar en rendirse jana encuentra el libro a curro le falta tiempo para dar aviso a su tía cruz convencido de que esta vez obtendrá su felicitación teresa no consigue superar la nostalgia de su noviazgo con mauro y se echa a llorar cada vez que le sobrevienen los recuerdos de entonces el varón de linaja la encuentra en uno de esos malos ratos pero sorprendentemente trata a la doncella con extrema delicadeza pía cuando se entera por teresa del episodio empieza a preocuparse por otro lado jana sigue impactada por el beso y la declaración de amor de manuel pero tras sopesarlo le dice que es mejor para los dos que lo olviden y que hagan como que nunca hubiera ocurrido mientras tanto petra no está de acuerdo con la incorporación de lope a las cocinas y que estén engañando a los marqueses rómulo le ruega que guarde el secreto pero petra habla con el padre camilo y no para hasta conseguir que el sacerdote le sugiera que es mejor confesar la verdad por su parte rómulo amenaza seriamente a mauro y le dice que corte de una vez y para siempre su relación con la señorita leonor o se verá obligado a tomar medidas drásticas mauro promete hacerlo pero no puede resistirse a los encantos de leonor curro se ha dado cuenta de que el lacayo no se separa de su prima leonor disimula y le responde que tiene razón y que mauro es muy pesado pero que lo hace para protegerla la conoce desde que era niña finalmente el varón de linaja se cruza con pía la garra del cuello y la amenaza esta última es testigo de cómo el varón consuela teresa y no duden a advertirla por si le sucede algo raro además el ama de llaves se alerta cuando petra amenaza con poner a los marqueses al tanto de la presencia de lope en las cocinas y azuza a rómulo para actuar cuanto antes simona les echa un cable convenciendo a catalina de que les ayude a neutralizar a petra lo que no saben es que la doncella ha contado al padre todo lo del embarazo del ama de llaves jimena intenta organizar un plan campestre con manuel que el muchacho rechaza de plano por lo que cruz elabora una artimaña para unirlos rómulo siente que su idea de la cena con los belmonte no dio sus frutos que no era otra que alejar a leonor de mauro como vimos la semana pasada en la promesa pero en la callo tiene un arrebato de sinceridad y le comenta a leonor que su relación es del todo imposible te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social james